Alístate, mañana estará bien No hay miseria, no hay pobreza, no hay bacterias No hay dolor de cabeza Si nosotros nos hablamos, nos miramos a los ojos El instante, mañana estará bien Tu elocuencia, tu sentido, lo medido y la ausencia Alístate, mañana estará bien No me esperes, si hace tarde Lo más grande, aunque no cuantas Alístate Mañana estará bien No, no me esperes, si hace tarde Y empezó, ya terminó, quedé frente Ya me dormí No, no me esperes, si hace tarde 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 Gracias por ver el video.